Por muchos años fueron los encargados de atender las emergencias que se presentaron en Pérez Celedón. Personas que marcaron una época en nuestra zona defendiendo la camiseta del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. La estación de Pérez Celedón celebró al bombero veterano. Ingresé al Cuerpo de Bomberos en el año 1968 y como bombero voluntario. Y en el año 1974 ingresé como bombero permanente en la central de bomberos. Ahí ha subido durante un año y después en el año 1975 me trasladaron para acá para Pérez Celedón ya como permanente. Y estuve trabajando 25 años. En el año 1999 me pensioné, el 15 de mayo de 1999. Estoy disfrutando ya de la versión. Y bueno, contarles historias sería no terminar porque en aquellos años era muy duro. Había muy, el equipo era muy poquito lo que había aquí en Pérez. Y con eso tuvimos que hacerle frente a muchos incendios bastante grandes, como el de la Meseta, el incendio de la ferretería Rodríguez, ahí en el frente al parque. Y otros incendios que tuvimos que correr. Nosotros como bomberos que fuimos, o quizás iniciamos, forjamos el camino para los bomberos de hoy en día. Y la verdad es que de mi parte me siento muy orgulloso de haber sido parte de él. Porque nosotros, como le digo, nosotros trabajamos con las uñas y hoy en día yo he observado y he visto que ahora el cuerpo de bomberos cuenta con mucha herramienta para todo tipo de incidentes que se le presenten. Yo me inicié históricamente un 15 de agosto de 1969. Me inicié como bombero voluntario. Ahí estuve 10, 11 años, pasé a permanente. Ingresé a la estación central de bomberos. Ahí estuve un tiempo y ahí me trasladaron al nuevo cuerpo de bomberos de Ciudad de Aile. Ahí estuve otro montón de años. Y de ahí me mandaron a cerrar el libro mío, a terminar ya para pensionarme. Y de ahí me mandaron a Golfito, de donde me inicié, salí de Golfito y me jubilé en Golfito. Estas personas destacaron por muchos años dentro de la labor que realizan en esa institución de primera respuesta. Para nosotros ha sido un inmenso placer, un gran orgullo recibir en la estación de Pérez de León a los bomberos veteranos, a los bomberos pensionados del Cuerpo de Bomberos, sobre todo de nuestra región. Los hemos esperado acá con mucho cariño para compartir con ellos un espacio de anécdotas, de vivencias, de todo esto que forma parte de los bomberos, de nosotros como bomberos. Remembrar hazañas, momentos de mucha alegría, momentos de aquellas situaciones que se salvaron, que se salió adelante con emergencias, las cuales siempre traen algún dolor para alguna familia. Pero para eso estamos acá, un día decidimos estar acá para servir, como lo hicieron ellos, ahora lo hacemos nosotros y después de nosotros vendrán otros. Y un día también seremos parte de estos bomberos veteranos. Esta fotografía enmarca años de experiencia, anécdotas y recuerdos de estos grandes bomberos.